María Teresa Fernández de la Vega renuncia como presidenta del Consejo de Estado. Así lo ha anunciado hoy en su última reunión al frente del Consejo. Lo hace por razones personales y su intención, al parecer, es volver a la institución como vocal de la Comisión Permanente, un cargo vitalicio que ya ocupó anteriormente. De la Vega ocupa este cargo desde 2018 y se convirtió en la primera mujer al frente de esa institución. Su cese será confirmado la próxima semana y a partir de ahí, Moncloa debe designar un sustituto. Un sustituto.